Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar siempre, gracias por la institucionalización del 1 de febrero, que te lo vemos a tu gran iniciativa, el Paisandú. Y bueno, te voy a dar una gran sorpresa para ti y los tuyos. Y bueno, un gran abrazo de parte de mis páginas también. Y bueno, esta es la sorpresa también, un gran saludo mío, y nada más ni nada menos, un referente en el mundo de Irakundómano, Daniel Esconder. ¿Qué tal Francisco? Un gran saludo, felicitaciones por los 46 años, que no es poca cosa. Yo te diría que es mucho, por ese gran programa que tenés allí en Argentina y con la dedicación a nuestros Irakundos. Bajo el cielo, a sol de Puerto Cruz. Susurraron un adiós, y un amor que se quedó perdido frente al mar, y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, me encontraré al volver. Más en la soledad, su voz me gritará. No te vayas de mí. No te vayas de mí. Vuelto, oh, 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 oh. Vuelto, oh, 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 oh. Me alejé de ti. No te vayas de mí. Si vayas de mí. No. No te vayas de mí. Técn мясo de mí. No te vayas de mí.